hola amigos vamos a resolver el ejercicio número 6 de prueba 1 de noviembre 2018 en este caso nos dan una función y nos dan el criterio de dicha función la siguiente figura muestra una parte del gráfico de efe y lo podemos observar la región r está delimitada por el gráfico de f o sea por esta parte el eje x que sería esta parte y el eje y que sería esa parte es decir r está totalmente encerrada hay el área de esa región recordemos que para encontrar el área de cualquier región vamos a encontrar la integral de esa función f de x en este caso tenemos que definir los límites de integración va desde cero porque estoy sobre el eje hasta y debemos encontrar este punto de intersección todo punto de intersección con el eje x se encuentra igualando la función a cero en este caso tendríamos 6 menos 2x dividido entre raíz de 16 más 6x menos x cuadrado todo igualado a cero esta expresión que está dividiendo pasa multiplicar como multiplica cero nos va a dar cero de manera que tenemos 6 menos 2x igual a cero y esto es lo que voy a despejar 6 sería 2x entonces 6 entre 2 sería el valor de x que representa la intersección y en este caso es 3 por lo tanto voy a encontrar la integral de 0 a 3 de la función f de x de x en este caso deberíamos entonces la integral de 0 a 3 de 6 menos 2x dividido con la raíz de 16 más 6x menos x cuadrado con respecto a x en este caso para poder integrar esta expresión debemos observar que en la parte de arriba está la derivada de lo que está en la parte de adentro de la raíz entonces lo vamos a hacer por sustitución sea u igual lo que se encuentra dentro de la raíz es decir el sub radical en este caso 16 más 6x menos x cuadrado eso quiere decir que la derivada de u es de 16 0 de 6 x 6 menos de x cuadrado 2x con respecto a x por lo tanto esta expresión la vamos a trabajar indefinida únicamente para poder integrar de manera que tendría la raíz de u y 6 6 menos 2x de x es lo mismo que de u entonces únicamente ponemos de u de manera que voy a integrar como no me sirve tener la raíz abajo la paso arriba recordemos que tener la raíz de u es como tener 1 a 1 medio por lo tanto esto me daría u a la menos 1 medio de de u que si lo integro cuando integro le sumo 1 al exponente y lo divido entre el resultado de esa suma es decir esto sería u a la menos 1 medio más 1 dividido entre el resultado de esa suma el resultado de esa suma nos está dando 1 medio por lo tanto yo tendría u a la 1 medio y como estoy dividiendo por 1 medio extremos extremos medios y medios nos quedaría 2 por u a la 1 medio en este caso volvemos a cambiar la expresión esta integral nos daría este resultado en término de x o sea 2 por u que sería u 16 más 6x menos x cuadrado a la 1 medio evaluado de 0 a 3 es decir tendríamos 2 por la raíz de 16 más 6 por 3 porque lo voy a evaluar de una vez en el límite superior menos 3 al cuadrado todo eso es la primera parte menos la misma evaluación pero con 0 entonces quedaría 2 por la raíz de 16 más 6 por 0 menos 0 cuadrado en este caso estos van a dar 0 mantequillo mantequilla y voy a trabajar con esto sería 2 por la raíz de 3 por 3 9 y 6 por 3 18 18 menos 9 da 9 por lo tanto sumaría 16 más 9 y la raíz de 16 más 9 es la raíz de 25 menos 2 por dentro de la raíz 6 únicamente me quedó 16 en este caso tendríamos 2 por la raíz de 25 que es 5 menos 2 por la raíz de 16 que es 4 y en este caso es 10 menos 4 por 2 8 y eso nos da 2 unidades cuadradas que representa el área de la región sombreada 6 y 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